gracias raza fuerte el aplauso hacia una noche con carácter norteño oye mucha raza ya está comentando vía celular vía red social raza sígale compartiendo platíqueme rapidito qué onda con este material de duetos hasta mi compadre brincos dieras claro bueno pues fueron 20 duetos 10 19 19 artistas y un payaso se puso bueno en la casa con el brinco dieras y esa musiquita la vamos a escuchar el día de hoy claro que sí aquí estamos bien puestos para cantarse nos vamos con cumbia o con el amor de cuatro paredes con que nos vamos el acordeón para cumbia o no la cumbia la cumbia la del chinito cual el reloj de lo que hemos hecho para que la raza lo disfrute en esta noche más éxitos más carácter noche en vivo síganle compartiendo ranchera de monterrey está presente y ellos son carácter norteño de las grabaciones carácter norteño para todos ustedes reloj no marques las horas porque podría enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tica me recuerda mi irremediable dolor de dónde de tu camino porque mi vida se acaba porque mi vida se acaba ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor y yo sin su amor no soy nada desde el tiempo en tus manos haz esta noche en perfecto para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca suavecito 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 tomas nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu vida me recuerda Mi irremediable dolor Relógnete en tu camino Porque mi vida se acaba Y ella es la estrella que alumbra mi ser Y yo sin su amor no soy nada Retén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Se llama reloj de las grandes melodías Grabaciones también de los temas que forman parte De la carrera discográfica por ahí de carácter norteño